¡Suscríbete! ¡Venga hijo! ¡Recto, recto mamá! ¡Recto! ¡Venga hijo! ¡Venga! ¡Recto! ¡Venga! ¡Recto! ¡Rectira y lo conoce! ¡Venga hijo! ¡Recto! ¡Venga! 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 ¡Ve por ahí hijo! ¡Recto! ¡Ve por él! ¡Venga recto! ¡Venga venga! ¡Ve por él! ¡Ve por él! ¡Ve por él! ¡Levántalo! 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 ¡Idene! ¡Echele cagas a la cabeza! ¡A los chaves! ¡A los chaves! Defensador de esta pelea por suspensión arbitral de la esquina roja, Ibn Salazar. Gracias por ver el video.